Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Yo sé que no volverás Yo sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Como saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Vida mía ¡Woo! Ya sé que te prometí Ya sé que te prometí Perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber que fue de ti ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mí? Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Para no dejar de amarte Para no dejar de amarte Vida mía Perdóname por summit Vida mía Claro que valió la pena Porque después de ti yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti conocí lo que es amor Porque gracias a ti todo mi mundo cambió Porque gracias a ti yo con ella soy feliz Porque gracias a ti una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor ha llegado a mi vida Trayendo la alegría y con ella su sonrisa Llinándome de vida con su amor cada día Y nacido por tu desamor Porque después de ti yo comencé a vivir Porque después de ti yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti conocí lo que es amor Porque gracias a ti todo mi mundo cambió Porque gracias a ti yo con ella soy feliz Porque gracias a ti una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor ha llegado a mi vida Trayendo la alegría y con ella su sonrisa Llenándome de vida con su amor cada día Si nacido por tu desamor jamás hubieras sido tan feliz Se cruzaron las miradas No pude decir nada No pude decir nada No pude decir nada Y mi corazón paró por un instante No supe cómo expresarme No supe cómo llegarle Alguito miedo Que se apoderó de mí En ese momento Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la has soñado mil noches enteras Y la imaginación siempre me lleva hasta ella Pues con su sonrisa se convirtió en estrella No la puedo olvidar Porque adonde quiera que voy hasta ella Si pasan los días quiero volver a verla Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Música Música Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la has soñado mil noches enteras Y la imaginación siempre me lleva hasta ella Pues con su sonrisa se convirtió en estrella No la puedo olvidar Porque adonde quiera que voy hasta ella Pasan los días quiero volver a verla Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar No, 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 no No, 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 no Por más que yo quiera, no encuentro la manera Gritarle al corazón que no te quiera Él sigue insistiendo, se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no, él ya no lo acepta Y sé que no descansará hasta que tú lo quieras Porque este cerco corazón, por más que quiera no te olvida Porque este cerco corazón, por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar, él te ama más día con día Porque este cerco corazón, quiere que sea solo mía Amiga Él sigue insistiendo, se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no, él ya no lo acepta Y sé que no descansará hasta que tú lo quieras Porque este cerco corazón, por más que quiera no te olvida Porque este cerco corazón, por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar, él te ama más día con día Porque este cerco corazón, quiere que sea solo mía Amiga 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 ¡Gracias! 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 Espero que ahora entiendas Cuál es mi temor Cuando te enojas sola y sin motivo De hacer sufrir mi corazón cautivo Será un factor para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Y cuando lejos te vayas Tú vas a pensar Que no te importa nada lo vivido Me olvidarás y sin ningún motivo Otro amor buscarás En tu soledad En tu soledad Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar Prefiero perderte Prefiero perderte Y retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar Así Prefiero perderte Y retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así Como arrancarme la luz de tu mirada Y tus besos de mi espalda Como aceptar que si no estás conmigo Estoy preso en el olvido Y tu adiós no lo consigo Como inventarme una historia Para odiarte Y al final dejarte amarte Como quisiera tenerte aquí presente Y así poder explicarte Cuanta falta hoy me haces Que me falta tu aliento El sabor de tus besos Y a pesar de tu olvido Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Mis ojos han llorado Cuántas amareles por tu amor Y mis sueños se han ido Desfaneciendo de dolor Mi corazón agoniza En el olvido de tu adiós Mi piel se está consumiendo Me hace falta tu pasión Desde que te fuiste Me ha acompañado la soledad Tus recuerdos me golpean Día a día sin piedad Regresa pronto Que con mi vida vas a acabar Te amo tanto Te extraño tanto Regresa a mi lado Ya no puedo más Mis ojos han llorado Cuántas amareles por tu amor Y mis sueños se han ido Desfaneciendo de dolor Mi corazón agoniza En el olvido de tu adiós Mi piel se está consumiendo Me hace falta tu pasión Desde que te fuiste Me ha acompañado la soledad Y tus recuerdos me golpean Día a día sin piedad Regresa pronto Que con mi vida vas a acabar Te amo tanto Te extraño tanto Regresa a mi lado Ya no puedo más Por ti Si hablamos de los males causados Que sales bebiendo Si hablamos del tiempo pasado El futuro es incierto Perdido en este espacio cúbico Donde prevalece el dolor Contigo en esta historia Donde se cohibe el amor Por ti Estoy viviendo como ahora vivo Nunca ha dado los fracasos Que ahora ya viven conmigo Sin miedo No pensaste que su amor fingido Se encerraría bajo llave Tras las puertas del olvido Ahora inventa un modo Pa' poder salir Que tonto corazón Y yo que te creí Perdido en este espacio cúbico Donde prevalece el dolor Contigo en esta historia Donde se cohibe el amor Por ti Estoy viviendo como ahora vivo Nunca ha dado los rayazos Que ahora ya viven conmigo Sin miedo No pensaste que su amor fingido No se encerraría bajo llave Tras las puertas del olvido Ahora inventa un modo Pa' poder salir Que tonto corazón Y yo que te creí Regresa Regresa A pesar de que fuiste mala Con mi pobre corazón En el pasado Cuando eramos felices Cuando nadie nos hacía daño Vuelve conmigo porque te extraño Regresa cuando quieras regresar Nadie ocupa tu lugar Aquí te estoy esperando Vuelve, nunca es tarde para empezar Y te voy a perdonar Porque yo te sigo amando No puedo seguir mintiendo Pintiendo que te he olvidado Estoy dispuesto a perdonarte Y a revivir aquel pasado Cuando éramos felices Y cuando nadie nos hacía daño Vuelve conmigo porque te extraño Regresa cuando quieras regresar Nadie ocupa tu lugar Aquí te estoy esperando Vuelve, nunca es tarde para empezar Y te voy a perdonar Porque yo te sigo amando Regresa porque ya no aguanto más La maldita sonedad Me está matando Duele cuando se ama de verdad Era feliz a mi lado Conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada Siempre le ayudaba Siempre le ayudaba En sus fantasías No puedo comprender Porque hoy se me ha dicho Sabes me decían Que me amaban Pero ahora solo me he quedado Y no encuentro pasé Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de verdad Y que corresponde en mal Y no puedes recordar Porque hasta empiezas a llorar Y no sabes que inventar Para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado No lo puedes aceptar No lo puedes aceptar Yo no puedo comprender Porque hoy se me ha dicho Duele cuando se ama de verdad Duele cuando se ama de verdad Y que corresponde en mal Y no puedes recordar Y no puedes recordar Porque hasta empiezas a llorar Y no sabes que inventar Para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado No lo puedes aceptar No lo puedes aceptar No lo puedes aceptar No lo puedes aceptar Te falta poco Para volver a vernos Y no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen tan eternas En donde estás Amanece más temprano Pero sin nunca sale el sol Que por las noches Tus sueños son Hacerme del amor Pero a pesar De lo que digas Y tus promesas De serme fiel No me es fácil vivir Sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien me sirva y enamorarte Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Pero yo hoy muero de celos Y es el que niega a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Regresar Que no has llamado Que no tienes tiempo Que te fascina Que te fascina esa ciudad No me es fácil vivir No me es fácil vivir Sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien me sirva y enamorarte Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Pero yo hoy muero de celos Que sea quien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Regresar Porque muero de celos Que alguien me sirva y enamorarte Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que sea quien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar 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 No, no estábamos seguros de nuestro amor Los niños te besaban con un cariño fingido No, quise causarte daño y de ti me alejé Pero loco de la libertad de mi alma fue tan fuerte Me ha costado para de llanto aceptar que te perdí Me hace daño tanta soledad que tonto fui Aún recuerdo tu voz, llegándome el adiós Equivocó el corazón y arrepentido estoy Fueron tus brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba Sé que fue inmenso mi error Te causé un gran dolor y pagándolo estoy Fueron tus brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba No, quise causarte daño y de ti me alejé Pero loco de la libertad de mi alma fue tan fuerte Me ha costado para de llanto aceptar que te perdí Me hace daño tanta soledad que tonto fui Aún recuerdo tu voz, llegándome el adiós Equivocó el corazón y arrepentido estoy Fueron tus brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba Sé que fue inmenso mi error Te causé un gran dolor y pagándolo estoy Hoy fueron tus brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba Que te amaba No puedo implorar, más no puedo, no es nada normal Lo que has hecho en mi mundo, hojaderito Cada día al despertar Cómo pensar que el ser valiente me iba a tropezar Sobre tu huella siempre lo más Y con el tiempo es más difícil de borrar Cuando te darás cuenta que todo lo que buscas Está perdido solo en mí, como no has aprendido que todo este martirio Acabará con mi existir No fui el que te lastimó No confondas tu pasado Con tu salvación Poca pena corra al lado Dime que estás Dispuesta, dispuesta a no fallar Porque este amor no es en vano Fue la oscuridad Fue la oscuridad Quedará Cuando te darás cuenta que todo lo que buscas Está perdido solo en mí, como no has aprendido que todo este martirio Acabará con mi existir No fui el que te lastimó No confondas tu pasado No confondas tu pasado Con tu salvación Cuando te darás cuenta que todo lo que buscas Está perdido solo en mí, como no has aprendido que todo este martirio Acabará con mi existir No fui el que te lastimó No confondas tu pasado Con tu salvación Soy tu salvación ¡Gracias por ver el video! Desde mi mar yo no vuelvo No aguanto más estar viviendo en soledad Esas fueron tus palabras Y yo sé que no hay marcha atrás Y es que ya no quiero nada Lo que sentí ayer por ti hoy se terminó Estoy harta de mentiras El destino solo nos engañó Pongo un mudo en la garganta Soy usando me dijiste No necesito más en mi vida Lo que fue de mi historia es solo fantasía No quiero recordar lo que juraste un día Dijiste un buen amor jamás se terminaría No necesito verte de mi vida Lo que ayer era verdad hoy es una mentira Parece que solo de mi te reías Jugabas al amor sin pensar que lastimarías Por un mudo en la garganta Soy usando me dijiste Soy usando me dijiste No necesito más en mi vida Lo que fue de mi historia es solo fantasía No quiero recordar lo que juraste un día Dijiste un buen amor jamás se terminaría No necesito verte de mi vida Lo que ayer era verdad hoy es una mentira Lo que ayer era verdad hoy es una mentira Parece que solo de mi te reías Jugabas al amor sin pensar que lastimarías Música 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 Gracias por ver el video.